Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombras hoy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombras hoy Música 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 Música